Variedad de productos a partir de fabricaciones locales se entregan en San Luis a personas que son atendidas por la seguridad social. Dentro del módulo nosotros estamos ofertando galletas, palitroqui, raspaduras, sirope, entre otras ofertas de la producción local de nuestro municipio. Esta iniciativa para llegarle a aquellas personas que realmente no pueden llegar hasta las colas y estamos llegando hasta su vivienda. Por supuesto que no van a ser todas las personas a la vez. En estos momentos estamos en tres consejos populares de la zona urbana de nuestro municipio y de forma paulatina le vamos a llegar a otros consejos populares para llegarle a aquellas personas vulnerables, madres con tres niños, ancianos, discapacitados, mujeres embarazadas. En San Luis se adoptan medidas dirigidas a proteger a grupos y personas vulnerables en medio de la batalla contra la COVID-19. Un propósito solo posible en un sistema donde el ser humano es lo más importante. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.